Fijaos como se ve la escala, esta es la entrada, ¿veis? Esto que me meto aquí dentro. La instalación de impulsión, o sea, de entrada de aire nuevo, se hace mediante dos líneas paralelas con una máquina al fondo del garaje que coge el aire de una rejilla directamente desde el exterior. El siguiente paso también está chulo, aprovechar cuando se ha hecho una buena organización de instalaciones como en vuestro caso, el aprovecharla e incluirla en parte del diseño, que forme parte del propio diseño del ejercicio. Esta forma de diseñar un proyecto a alguien que no puede grande, se lo ponemos muy bien. Al final es una cuestión que tiene que ver con el espacio, ubicarle si es grande que tiene, es muy realista. Se te mete en un espacio, es muy realista. Es muy inmersivo, no se llama así, inmersivo. ¡Gracias! ¡Gracias!